A principios del verano se autoriza la caza del conejo con escopeta para evitar daños en los cultivos, paliar la incidencia de las enfermedades que afectan a estos animales y aprovechar su sabrosa carne. La guardería forestal va a ver que efectivamente hay daños, es decir, es una cosa excepcional, pero la época mejor, es decir, la adecuada es cuando hacen daños en las siembras o las plantaciones. La razón por la que se caza el conejo en esta época es porque al haber tal población, porque es cuando han terminado de criar las conejas y demás, es cuando más población hay del año, pues es más fácil que las enfermedades se propaguen. Al haber tanta densidad de conejos, pues es muy fácil que se propague la enfermedad. La vírica y fincas que han quedado arrasadas totalmente, arrasadas. Otras se van manteniendo y este año precisamente se van reponiendo algunas fincas. Yo defiendo el descaste porque es una cosa buena, una cosa buena porque el haber mucha población, pues es contagio, pero en todos los animales y en todos los bichos. Y ahora mismo, un año como el que ha venido este año, conviene descastar, ¿descastar por qué? Para que haya menos enfermedades luego en el invierno. Nosotros tenemos Podenco, Podenco, Manetos y Mediano. Es lo más listo que hay. Claro. El Ponte de Toledo no pasa mucho, bueno, el mismo. A ver si van a creer que estamos en Senegal o algo. No se borra. No, es que el otro día me la dejé ahí, pero tengo otra ahí, la del Faisán. Me llevo cantitos no insuficientes. Me he pagado dos cajas, o sea, que yo que con esto ya... Vamos a ver qué pasa. Tras el desayuno, con la mañana empezando a despuntar, los vehículos emprenden su recorrido hacia el monte cercano, donde se va a desarrollar la cacería. En esta época ya calurosa, conviene efectuar la caza del conejo con escopeta, aprovechando las primeras horas de la mañana, antes de que apriete el calor. Por imperativo legal, durante este periodo de caza, no se puede contar con el auxilio de los perros. Por miedo a que los pollitos te encuentren una manada y los deshagan los pollos de perdiz, que hay que respetarlos, porque no es época de cazar los pollos. Es caza de... es época de... A nosotros nos gustaría hoy tener aquí dos o tres perros cada uno, pero no podemos, ¿por qué? Porque la perdiz va con 12 o 14 pollitos y el perro no le puede decir, ¡eh, no mates eso! Lo mata y lo mata y ya está. Y entonces no cazamos con perros nunca. El jefe de la cuadrilla explica detalladamente la forma en que se va a cazar. El resto, gente experimentada, capta rápidamente el asunto y cada uno se dirige al sitio asignado por el capitán. Con los cazadores colocados en sus respectivos puestos, los ojeadores se ponen en marcha dando pequeñas voces para animar a los conejos. De pronto, rompe la quietud de la mañana el sonido del primer disparo. Ha empezado la cacería. El arma que normalmente se utiliza en este tipo de caza es una escopeta del calibre 12, que pueden ser escopetas paralelas o repetidoras. Normalmente utilizamos más las repetidoras. Hay gente que se ha acostumbrado a tirar con las paralelas y se tira con paralelas, pero es más fácil porque además las repetidoras todas vienen con polichoc y nos permite cambiar los choques, que para el tiro del conejo hay que abrirle bastante para que no le destrocemos en el tiro. El tipo de perdigón que nosotros utilizamos para cazar conejos es un perdigón del número 8. Es un perdigón que nosotros utilizamos todo el año el número 8 para el conejo. Y para otras modalidades de caza se utiliza el 7 o el 6, pero para el conejo son distancias relativamente cortas y entonces con el 8 es suficiente. Se utiliza el 8 y en 34 gramos, nosotros. El terreno que más nos gusta a nosotros para cazar conejos es el monte bajo. Monte bajo de carrasca, de parteras, de retamas, arroyos, de junqueras y este tipo de terreno. O donde haya pastizales, es el tipo de terreno que más nos gusta y donde más se cría el conejo. Durante el resto de la mañana se suceden los lances. Los pequeños y veloces conejos buscan su salvación tapándose con el monte e intentando llegar a sus madrigueras. Y también este Manolo también ha tirado, no sé cuánto lo ha tirado. Manolo ha tirado también, y Tomás ha tirado algo también. Toma. Ahora a primera hora también aguantas menos. Aguantas menos, sí. No sé qué hagas, se ha bajado por todos los carros. Fíjate, como tengo. Se te ha oído de ahí chasquear. ¿Carde? Vamos a dar a aquel no, y luego la vamos a dar a otro de ahí. Vamos aquí, vamos a ir a que nos vea el curro para que baje. Para que baje aquí abajo. Vamos a ver. Con más o menos fortuna por parte de cada cazador, la percha de piezas va adquiriendo cada vez mayor peso, indicando el éxito de la jornada. Mientras que los que van siendo abatidos deben ser rápidamente destripados para evitar que el fuerte calor estropee su carne. Es muy importante, aunque debiéramos decir que lo es en todo tipo de caza, no cegarse en el disparo y dejar que el conejo salga de lo sucio para evitar un accidente. Los cazadores deben ser experimentados y aguantar los nervios hasta que el tiro sobre la pieza no suponga ningún peligro para el resto de los componentes de la partida. La gente joven, procurando no estorbar en los tiros, puede hacer perfectamente de morraleros. Si no se cuidan las fincas, esto no hay para nadie, no hay ni para cazadores ni para nadie. Es que el cazador que no respete el ambiente del coto no es cazador, es un depredador. El cazador tiene que ser consciente de lo que hay en la finca y cazar si cree conveniente, si no cree conveniente no cazar. Nosotros tenemos otra finca además de esta y no vamos a tirar un tiro siquiera en el descaste. ¿Qué sentido tiene? Pues muy sencillo, que no creemos que haya la población suficiente para cazar y entonces lo vamos a dejar para la general. No sé si me he matado o no. Con el aumento de la temperatura se da por terminada la cacería. Ahora vendrán las fotos, los sabrosos comentarios sobre los lances y las bromas que nunca faltan entre la cuadrilla cazadora. No lo vendes a la televisión de Pozuelo y se pese con pasta. Y bueno, la verdad es que nos gusta cazar, ser siempre en la misma cuadrilla, que es que nos divertimos, nos conocemos y nos lo pasamos muy bien juntos. Y cuando hay milanos, cuando hay milanos, eso va a runtar enseguida, que está plantando atrás. Y algún buitre negro. Con el consabido taco, acaba una hermosa jornada cinegética tras los conejos en tierras manchegas.